Es tendencia. Siete veinticuatro noticias en las redes sociales. Hola, ¿Qué tal amigos de siete veinticuatro noticias? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado de lujo, se trata del periodista e investigador del fenómeno ovni, el señor Jaime Maussan, ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Norma, ¿Cómo te va? Muy bien, también, bueno, pues aquí platicando sobre el especial que va a presentar el próximo veintiuno de abril en History, uno de nuestros canales favoritos, sobre los círculos de cultivo. Quiero yo preguntarle, Jaime Maussan, después de veinte años, más o menos, de la aparición de estos círculos, ¿Cuáles son las más recientes investigaciones que aporta su documental sobre estos círculos de cultivo? Bueno, este fenómeno, digamos, ¿Cuáles son las novedades que vamos a ver en el especial que no sepan los, pues los seguidores, ¿No? De este fenómeno. Pues mira, lo que vamos a ver es un análisis muy profundo de la realidad del mismo. Vamos a realizar análisis sobre algunas de las figuras que han aparecido, de las cuales nadie ha hecho nada. Vamos a ver la posibilidad de que estas figuras sean falsas o sean auténticas. ¿Cuáles son los elementos que existen para considerarlas de una o de otra forma? Creo que es una de las investigaciones más completas que se han realizado hasta el día de un fenómeno que desafortunadamente no ha recibido la atención que debería. De hecho, es la primera vez que yo lo presento y que lo presento en History, ¿No? Entonces creo que es un fenómeno muy importante, Norma. razón. Y bueno, pues, ¿Será que posible que algunos de estos círculos de cultivo sean mensajes también que en algún momento se pudiera desmenuzar o o hayan predicho esta pandemia que estamos viviendo y que no hayamos visto o que los investigadores de este fenómeno no lo hayan visto o es pura especulación mía? No, este, hasta el momento no hemos visto nada que haya advertido la pandemia. Lo que sí ocurrió el veintisiete de mayo del año pasado, una de las primeras figuras del año, es que apareció una figura de un de un virus, una figura enorme que al ser analizada ha arrojado información clave, muy importante para los científicos y sobre todo los que se quieran interesar, que fue descifrada por otros científicos que estuvieron en el lugar y que pues lograron obtener detalles muy específicos sobre la misma. Creo que es una formación que debería haber tenido más atención, pero desafortunadamente para muchas personas pasó a desapercibida. La única razón por la que se enteraron fue que en su WhatsApp la recibieron porque alguien empezó a mandarla por cientos o por miles a diferentes personas. Digamos que fue una imagen que se hizo viral, ¿no? En internet. Es una imagen que se hizo viral, pero que tiene muchísima información y esa información solamente la puede obtener alguien que realmente sepa de lo que se trata del fenómeno, que realmente sepa de lo que de lo que lo que significa el que una figura como esta se haya aparecido ahí, ¿no? Y en este caso fue un científico que descifró muchos detalles que no habíamos podido ver porque repito solamente las personas que saben ver a veces aprecian toda la información que nos están ofreciendo, ¿no? Incluso a veces en figuras como lo puede ser un rostro o demás, hay información y por eso creo que pues realmente valdría la pena crear un centro de investigación para tratar de descifrar las figuras cuando aparezcan. Así es, está muy importante como dice porque era la figura de un virus y se pudo como saber más. Sí, ahí vamos a presentar algo de esto en el programa y yo espero que les guste y pues es información técnica, científica, médica, que pues va a ser de gran interés. Bueno, estaremos atentos al programa que es por cierto el veintiuno de abril, hay que decirlo, en History, canal consentido, y que trata siempre de una manera muy cercana o muy precisa estos temas, ¿no? Y además de esta figura del veintisiete de mayo, hubo otras apariciones de estos círculos de cultivo. En ese periodo del confinamiento, estamos hablando de mayo que ya era el confinamiento, sobre todo en Europa, donde la gente sí hizo más caso de quedarse en sus casas, digamos, hubo particularmente en este periodo mayo, junio, julio, agosto, más círculos de cultivo en Europa. Sí, hubo varios, no hubo, no hubo muchísimos, pero sí hubo una docena de ellos, y debemos de recordar lo que tú estás diciendo, la gente estaba en sus casas, a poco se salieron nada más para hacer estas formaciones, en medio de una enfermedad que daba terror, ya digo ahora, ya no tanto, pero en los primeros momentos, la gente pensaba que si se enfermaba, se moría sin remedio. Entonces, ¿quién quería salir en ese momento en países como este, para ir a ser una figura, a un campo de trigo? Creo que no. Perdón. Sí, claro, no hay problema, y por supuesto que, además, bueno, en Europa, sobre todo que se guardó el confinamiento mucho, bueno, en la Gran Bretaña, ¿no? Y además, como el ser humano estaba recluido, digamos, confinado, pues es cuando ocurren más cosas, lo vimos, por ejemplo, con los videos de los animales del bosque, ¿no? Los osos y otro tipo de animales de este tipo, felinos, que se acercaron a las áreas habitacionales, ¿no? Entonces, pues también el que el ser humano estuviera encerrado puede haber dado otras oportunidades, ¿no? Es correcto, es correcto. Creo que demuestra por sí solo este hecho de que hayan aparecido figuras en momentos tan difíciles, y figuras grandes y complejas, no hubo demasiadas, pero sí hubo suficientes como para poder demostrar que fueron figuras que no fueron realizadas por personas que estaban ahí, que no se iban a arriesgar, o que no se arriesgaron, y que aún así aparecieron las figuras. Ojalá y que este año se multiplique y que tengamos algunas, algunos mensajes clave sobre todo lo que ha pasado en la Tierra, como ocurrió el 27 de mayo del año pasado. Claro, y es que precisamente este 2020 que hemos vivido, y el 2021, bueno, esta pandemia que estamos viviendo, que nunca nos imaginamos, es motivo para reflexionar sobre otras muchas posibilidades en este planeta, ¿no? Bueno, y en el universo. En la salud del planeta, de pensar en las futuras generaciones, de pensar en cómo se redujo la contaminación. Yo creo que todos esos aspectos son muy importantes, y que nos hablan de que sí se pueden realizar cambios, ¿no? O sea, trajo muchas cosas malas la pandemia, pero trajo algunas buenas, ¿no? Y creo que tenemos que analizarlas mejor para, pues, también obtener los mejores resultados. Muy bien, Jaime Maussan. Bueno, pues, este 21 de abril a las nueve y media de la noche, bueno, en History, el especial sobre los círculos de cultivo. Ya son varios documentales y especiales en History, en Los Álamos, recientemente. Próximamente, además de este, de círculos de cultivo, ¿tiene ya apalabrado algo más con History? Sí, prácticamente estamos ya en la negociación para presentar diversos temas, ¿no? Algunos de Italia, me parece que el tema de Washington y de esta enorme pirámide que se posó sobre el Pentágono, es algo que la gente debe de conocer, porque hay un mensaje ahí de no utilizar el espacio exterior con fines bélicos, y también se grabó en Rusia. Entonces, yo creo que, pues, sí, sería de gran interés el poder cerrar esta negociación y que todos ustedes lo puedan ver, porque está muy bueno. Muy, muy, muy. Muy bien, ¿ya tiene título pensado? No, todavía no. La pirámide de Washington, no sé. Puede ser. Algo así. Todavía no. Bueno, pues, muchísimas gracias por la charla. ¿Algo más que quiera agregar, Jaime Mausano? No, no, nada más agradecerte y, y bueno, este, ojalá que la gente lo pueda ver y que les guste, porque, pues, vale la pena, es muy entretenido, ¿eh? Muy entretenido, les va a gustar. Bueno, ahí está, Círculos de Cultivo, con lo más reciente en las investigaciones sobre este fenómeno, y ojo con la aparición del veintisiete de mayo, ahí estaremos atentos. Gracias. Es tendencia, siete veinticuatro noticias en las redes sociales. En las redes sociales.